Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? Pensaba, algunas cosas tenemos que defenderlas y otra trama no está afuera del mundo y mucho menos, mucho menos afuera de nuestro querido país. Cuando los políticos hacen campaña hay algunas cosas que, en mi opinión, no son negociables. Principalmente la educación pública. La educación pública, gratuita, obligatoria, por supuesto. ¿Por qué? No hace falta que lo explique. No solo porque es un derecho humano, y lo voy a repetir, la educación es un derecho humano, sino también porque construye ciudadanía, porque construye identidad, porque nos permite aprender a pensar. Ahora, resulta que algunos piensan que la educación tiene que ser para unos pocos, por ejemplo, para quienes puedan pagarla. Estamos totalmente en contra de esa posición en este programa. Entonces, hablan, hablan y dicen, bueno, vamos a inventar un voucher, vamos a tratar de que los colegios privados se desarrollen mejor. Cada uno va al colegio que merece, falta que digan, ¿no es cierto? Pero resulta que somos muchos los que pensamos de otra manera. Y cuando digo pensamos de otra manera, digo, pensamos que la educación tiene que ser siempre para todos y para todas. Que nadie puede ni debe quedar afuera. De pronto escuchás a un pobre hombre comparando un cajero de Banelco comparándolo con un monoambiente. Digo, pobre hombre, intelectualmente, ¿no? Ser tan mediocre, ¿no? Como para pensar eso. Ser tan reaccionario como para pensar eso. Y si me apuro, digo, ser tan miserable como para pensar eso. Pero eso lo podemos borrar. Podemos borrarlo, dejarlo así, picando simplemente. Pero dentro de los educadores, dentro de esas luchas, había una vez un maestro tucumano. Y ese maestro recibió, el 24 de marzo de 1976, 120 balazos. Balazos. ¿Cuál era el nombre de él? Isauro Arancibia. Recordalo, Isauro Arancibia. Ahí está. Ahí está la foto de él en pantalla. Un hombre que entregó la vida por la educación. Y la dictadura tenía que darle 120 balazos. Nada menos, ¿no? Digo, ensañamiento, barbarie. Por eso, en estos meses que tanto se habla de tantas cosas y que aparecen los negacionistas, que aparecen los que reivindican la dictadura. Qué lindo, ¿eh? Lindas cosas reivindican. Lindas cosas reivindican. Bien, ¿por qué nombré a Arancibia? Porque una mujer, Susana Reyes, andaba por el mundo y vio claramente que la gente dormía en la calle. Que había niños que no tenían ninguna posibilidad de educación, porque nadie se las daba. Y entonces fundó una escuela maravillosa, que hoy tiene 600 alumnos o más, ya más. Y una escuela que recibe aquellos que viven en la calle, aquellos que trabajan en la calle, que recibe o ha recibido trabajadoras sexuales, minorías. Gente que, para algunos, como lo leí en algo que leía de Susana Reyes, para algunos eran palomas. Viste que cuando vos caminas, por ejemplo, por Constitución hay palomas. ¿Qué haces con las palomas? Apenas las mirás. Mucho no te importan las palomas. Qué triste es comparar palomas con seres humanos. Por eso, no porque no respetas las palomas, sino qué triste pensar que un ser humano puede no ser mirado, no ser observado. De esto, de Educación Pública, habla hoy, aquí, en la querida Televisión Pública también, otra trama. ¡Gracias! 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 ¿Cómo no admirar a Susana Reyes después de construir lo que ha construido una escuela para que vayan aquellos que no tienen escuela? Porque, de alguna manera, el sistema en el que vivimos ha dicho, no, ustedes no, ¿para qué van a estudiar? Sigan en la calle, ¿para qué van a estudiar? Es más, hasta a lo mejor son pintorescos, ¿por qué estudiar? Susana Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo nació y creció esta escuela? Contame la historia, por favor. Bueno, fue en el año 98, 1998. Yo soy maestra, soy maestra, pero especializada en jóvenes y adultos, ¿no?, de educación primaria. Y, entonces, hay una oferta educativa que son los centros educativos de jóvenes y adultos que funcionan en instituciones que te alojan. Bueno, en ese momento, la CTA Nacional pide un maestro al Estado para armar esta escuelita chiquita que era ahí en la CTA Nacional para la Población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, trabajadoras sexuales. Y yo empecé a trabajar con ellas. Mi primera alumna fue Elena Reinaga, que era la presidenta de este sindicato. Y, bueno, un día me dicen, hay un montón de jóvenes, ya grandes, dicen, en situación de calle, que duermen en Constitución y que nunca fueron a la escuela. Muchos no saben ni leer ni escribir. Y, bueno, entonces les dije, bueno, vamos a buscarlos una tardecita, vamos y les avisamos que acá hay una escuela que los quiere recibir. Y fuimos, hicimos así. Yo llegué a Constitución y era como un hormigueo de gente para todos lados, como es Constitución, ¿no? Y había como unos nichos así metidos en la pared y ahí estaban como hechos un bollito los chicos, ¿no? Chicos y chicas. Chicos y chicas. Y pasaba la gente y parecían o verlos, ¿no? Es como que ya, es como, no sé, uno ve un árbol, un coche y alguien durmiendo y sigue del árbol. Es como que haya alguien durmiendo en la calle y no parece raro, lamentablemente, ¿no? Que se haya naturalizado. Bueno, entonces ahí desperté a algunos, les dije que había una escuela, que tenían que venir, que yo los iba a esperar. Y, bueno, así fue que vinieron al día siguiente una parejita, Luis y Analia, que desde los 13 años que estaban en la calle me contaron su historia. Y, bueno, a partir de ahí ellos trajeron a otros porque viven en ranchadas, que son sus grupos de pertenencia. Y, bueno, entonces venían en grupos. Y ahí empezó la historia, ¿no? De aprender a recibirlos y a recibirlas, ¿no? Para eso me ayudaron mucho las otras estudiantes, las de AMAR, las del sindicato AMAR, porque yo en ese momento era la única maestra. Entonces, y bueno, a partir de ahí empezaron a venir, a venir. El centro educativo empezó supuestamente a desdoblarse. Se me mandaron otros maestros para que... Pero nosotros no. Trabajamos todos juntos. Queríamos estar juntos y juntas trabajando para poder pensar cómo darle lo mejor a esta población que había, a quienes se le habían arrebatado todos los derechos. Bueno, pensemos que una nena, un nene llega con frío, sin ropa adecuada, sin la higiene que necesita cualquier ser humano. Claro. Bueno, ¿cómo educar en ese contexto, contexto de calle, no? Bueno, primero, lo primero que la escuela, que hace la escuela para recibirlo, ¿no? Porque la escuela tiene que hacer algo para que ese niño, niña, joven, eran más bien más grandes, eran adolescentes, lleguen y se quieran quedar, ¿no? En una escuela. Entonces, por empezar, a veces, si la escuela era hasta las cuatro de la tarde, por ahí venían cuatro menos cuarto al principio. Entonces, nosotros le decíamos, pasá, qué suerte tenemos quince minutos para hacer algo. Entonces, ahí, cuadernito, lapicito, y empezamos, aunque sea algo, en ese día se iba a llevar. Y hacia el día siguiente iba a venir más temprano y cada día iba a querer estar más tiempo. Y ocurre eso. Ocurre y sigue ocurriendo con los nuevos, ¿no? Ahora son los mismos jóvenes estudiantes que se regulan. Ahora tenemos un centro de estudiantes, ¿no? Después de 25 años. Pero en ese momento era así, y para nosotros, los maestros que empezamos, era como una sorpresa. Todo nos sorprendía, todo queríamos hacerlo bien, ¿no? Y para eso teníamos que escuchar y mirar. Pero cuando vos ibas por la calle, no sé, por Constitución, vos invitabas a los chicos y chicas. Sí, 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 sí. Los invitabas, les decían, hay una escuela. Estoy esperando, los estamos esperando, ustedes tienen que venir. Y venían medio como, bueno, una escuela es una escuela, pero como era un centro educativo, que es una mesa larga, con, o sea, todos alrededor, como más relajado todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí entraban. Y el tema para mí, el punto para que entren y se queden es, ¿dónde se para el maestro para recibir al otro, no? O sea, primero que tiene que haber, o sea, es el amor, digamos, es el querer que el otro esté, el sentir que es un derecho, o sea, que yo no estoy haciendo nada por el otro, que están entrando a un lugar donde les corresponde estar. Es un derecho humano. Es un derecho humano y para mí es fundamental la educación. Es como, o sea, porque lo hemos visto a lo largo de todos estos años, lo que produjo en muchos de esos jóvenes en los cuales les tenía destinado esta sociedad injusta, no sé, la muerte, la cárcel. El frío, el hambre, todo junto. Sin embargo, bueno, pudieron superar. Por eso yo pienso que, pensándolo desde ese año 98, en que se fue transformando esta escuela, nosotros decimos siempre que Isauro late, porque Isauro cambia, se va transformando según las necesidades de este sujeto y esta sujeta que llegan a la escuela, ¿no? Trajiste un libro, docentes y estudiantes. Sí. Yo traje este libro que ayer presentamos en Cetera, de Isauro Arancibia, porque para nosotros Isauro, bueno, es el nombre que llevamos con tanto orgullo, y bueno, Isauro para nosotros es un norte, para los chicos también, ¿no? Es como ese modelo a seguir. Era un maestro tucumano. Isauro era un maestro tucumano de la ciudad de Monteros, que, bueno, en el año 76 fue asesinado por la dictadura cívico-militar de 120 balazos, junto a su hermano Arturo, y ellos estaban dentro del local sindical, estaban defendiendo el local sindical. Fue uno de los fundadores de Cetera, y además no solo un sindicalista, fue un gran maestro, pero él pensaba que, él trabajaba muy en conjunto con la FOTIA, y él quería que los hijos de los cañeros no vayan a trabajar. Entonces para eso peleaba para que haya comedores en las escuelas, para que los padres no los hagan ir a laburar, sino que se queden que iban a comer en la escuela. Los llevaba de paseo por todo Tucumán, y nosotros fuimos varias veces con los chicos de la escuela Tucumán. Nos han recibido hermoso, fuimos a Monteros, vimos a las hermanas de Isauro, le hicimos una baldosa a Isauro y a Arturo en la escuela, y la llevamos a Tucumán, y la pusimos. A Isauro, después de asesinarlo, le robaron los zapatos que le habían regalado hacía poquito, porque a él lo asesinaron un 24 de marzo a la madrugada, y creo que el día anterior le habían regalado los zapatos nuevos, y le robaron los zapatos, y esos zapatos son todo un símbolo. ¿Qué te parece? Por un lado, otro maestro, Eduardo Rosenberg, que escribió un libro sobre Isauro, que se llama La Oruga en el Pizarrón, dice en una parte, recuperemos los zapatos de Isauro porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y nosotros, para nosotros, esa frase es una frase... ¿Qué frase fuerte? Repetida, por favor. Recuperemos los zapatos de Isauro porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y para nosotros eso significa, para los maestros de nuestra escuela, es calzarnos sus zapatos todos los días, caminar con sus zapatos. Y vos entrás al Isauro, a la escuela, y vas a ver huellas de zapatos por todas las paredes... Como símbolo, ¿no es cierto? Como símbolo, con alguna inscripción adentro, porque nosotros le preguntamos a los chicos siempre, ¿a dónde te llevan los zapatos de Isauro? Y ellos nos dicen, bueno, a que no haya más chicos en situación de calle, a que todos podamos comer. ¿De qué manera se maneja el tema familiar en la escuela? Porque generalmente son familias con bastantes problemas. En principio no poder comer cuatro veces por día. No, claro. Y trabajadoras que van con sus carros cartoneando, ¿no? Bueno, sí, es difícil. Hay algunos grupos de jóvenes que se reúnen en ranchadas, que hacen su familia entre ellos, ¿no? Y viven así, en situación de calle, y por ahí se van moviendo de zonas de la ciudad. Otros que tienen sus familias por ahí en provincia, en el conurbano, y ellos vienen porque acá pueden rescatar más cosas para comer, pueden juntar más cosas. Tienen más posibilidad de que en un, no sé, que en un restaurante o algún lado siempre les dejen la comida que sobró. Entonces hay más recursos en la ciudad, lamentablemente. Ah, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza en un país que podría darle de comer a todo el mundo y tener que escuchar estas cosas. Qué vergüenza, ¿no? Es muy, es, aparte la situación de calle es una situación desgarradora, es desgarradora el vivir en la calle. O sea, sentir la violencia institucional, digamos, que por sí sola, solo por jorobar... El desprecio. El desprecio social y, bueno, hemos escuchado, ¿no? Así todo esto que decían de los cajeros, de los monoambientes. Monoambientes, sí, sí, monoambientes. Tienen ducha, cocina, quichiné, digamos. Bueno, entonces, saber que sufren estas situaciones cotidianamente, este sufrimiento, ¿no?, de la indignidad, y se levantan de una vereda y vienen a una escuela... Ah, es impresionante. Entonces, uno, o sea, nada, lo primero que reciben es un abrazo fraterno. O sea, lleguen como lleguen, vamos a tomar un mate, vamos a desayunar, vamos a charlar cómo pasaste la noche. Eso es lo que hace que los estudiantes de Lisauro vengan cada día, porque cada maestro los está esperando, los está esperando en la puerta para abrazarlos. Y esto lo sostiene el Estado. Lo sostiene el Estado. No, no, digo en lo económico, después está la vocación. Sí, el Estado sostiene los sueldos, la comida, y bueno... No, no, lo digo porque, te lo cuento a vos que estás mirando televisión, cuando se habla de achicar el Estado se habla de esto, ¿eh? Se habla de achicar aquello que los grandes capitales consideran que... ¿para qué? O sea, el Estado no hay que achicarlo, el Estado hay que fortalecerlo, porque el Estado produce cosas como, por ejemplo, esta escuela, que no podría producirse si no hubiera Susana Reyes, no podría producirse. Pero es muy importante ese soporte que lo está dando el Estado, ¿no es cierto? Por supuesto, es fundamental, porque no solo ahora, nosotros a lo largo de estos años fuimos, cuando decimos que se transforma el Isauro, que Isauro late, es que nosotros fuimos sumando a la escuela todo aquello que esta población necesitaba. Por ejemplo, lo primero fue el jardín maternal, porque en nuestra escuela hay una premisa que es que todos tienen vacantes, todos, y lleguen en el momento del año y a la hora que lleguen van a entrar a esta escuela. Pero bueno, al principio teníamos a los bebés, a los niños, a las niñas chiquititos, dando vuelta. Después, bueno, fuimos buscando otras estrategias, y finalmente pedimos al Estado un jardín maternal, porque había... Y bueno, entonces los niños y las niñas tienen... Bueno, ahora es un super jardín hermoso, es un lugar mágico, y tienen sus espacios hermosos, y los padres ahí son madre y padre, o sea, ya no es el pibe que está en situación de calle, sino es el padre y la madre de tal niño o niña. Y tienen comedor. Y tenemos comedor. Cuando padre y madre aprenden a leer, van a leer al jardín a sus hijos e hijas. Tenemos comedor, o sea, al mediodía comen, también eso fue lo que pedimos. Un comedor, y no un comedor, porque nos traían unas viandas en unas cajas de plástico, y nosotros pedimos que se cocine. Porque primero que el comedor es un eje pedagógico, el sentarnos a comer y a charlar. Y además que es el olor a la comida, el ir acercándonos... El compartir, el servir la comida, el comer uno al lado del otro. Claro. Y después, bueno, también, después de la primaria de adultos, que era lo que había de jóvenes y adultos, que es a partir de los 14 años, venían también con estas ranchadas niños y niñas menores de 14, que estaban en edad de ir a una escuela común, digamos. Y ahí, ¿cómo hacían? Y entonces, primero los teníamos nosotros, sin ponerlos en el registro, porque no podíamos, porque era una escuela de adultos. Pero después se nos ocurrió pedir a una escuela cercana del Estado, obviamente, un grado de nivelación que funcione en la nuestra. Así los chicos no perdían derechos, estar anotados, y se entregaban en ese momento notebook, que ahora ya... Claro. Que después nos entregaron más. No. Que tuviesen ellos esa posibilidad. Entonces, abrimos ese grado de nivelación. Y con ese grado hay algo muy hermoso, una anécdota muy linda, que es que, bueno, ahí eran niños de hasta 12 años, más o menos, 8, 9, 10, que estaban aprendiendo a leer y escribir. Cuando se alfabetizaban, los llevábamos a la escuela para que estén con niños de su edad. Y cuando una de las nenas aprendió a escribir su nombre, y algunas letras más, la maestra le dijo, bueno, ahora que ya sabés escribir, escribí vos en tu cuaderno, tu nombre y el nombre de tu grado. Y ella puso, Yamila, grado de liberación. ¡Qué maravilla! Grado de liberación. Qué hermosa esta anécdota, ¿no? Es muy hermosa. Grado de liberación. Impresionante. Susana, mi admiración, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias por esto. Muchas, pero muchas gracias. Yo creo que es un ejemplo lo que hacen, y lo digo pensándolo, sintiéndolo. Verdadero ejemplo, así debe ser. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Otra trama, y enseguida, por supuesto, regresamos con este gran tema, que es la educación pública. Allá venimos. Cuando me acompaña Luna Sujatovic, reconozco que me gusta ese acompañamiento. Yo tengo un fanatismo por Anton Chekhov, desde siempre. De verdad que el teatro de la noche. De verdad que el teatro de Chekhov lo he leído y estudiado y, bueno, lo conozco mucho. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me regalan otra versión de teatro completo, que tiene prólogo de Galina Tomalcheva, que lo conoció a Chekhov, que lo trató, para mí es una emoción enorme. Tanto, 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 tanto que mi perro se llama Chekhov. Chekhov. Como queda mal en la plaza decirle Chekhov, Shakespeare, queda mal. Tomas más, no. Le quedó Chekhov. Pero es Chekhov. El perro es Chekhov. ¿Y qué tiene el teatro completo de Chekhov? Fíjense, más tarde voy a hablar de Gaviota, que es un espectáculo estupendo de Guillermo Cacache. Tiene la potencia de la verdad. En Chekhov se juega siempre lo dicho y lo no dicho. Y cuando uno ingresa en ese tomo que viste recién en cámara, está ingresando en La Gaviota, en Ivanov, en Las Tres Hermanas. Está ingresando en el mundo de Konstantin Stanislavski, de Nemirovich Danchevskou. Pero también, también, en un mundo donde estaba Meyerhol, que proponía la biomecánica, que proponía otra cosa. Pero no me quiero ir por las ramas. Leer a Chekhov todos los días te cambia la vida. Vos dirás, ¿enloqueció Quiroga? Bueno, sí, pero por otros motivos enloquecí. Leer a Chekhov realmente es como encontrar algo del orden de la verdad que solo está ahí. Y, por ejemplo, en La Gaviota, Segundo Parlamento, le pregunta Vemchenko a Maya, tienen nombres raros, ¿por qué viste de negro? Y ella responde, estoy de luto porque mi vida es siempre desdichada. Es decir, dice permanentemente cada personaje lo que le ocurre y muestra esto que pasa en la vida, ¿no? De que nada encaja del todo. Nunca, nunca nada encaja del todo. Es verdad. Cambio de tema. Y otro libro. Otro libro que a mí me impactó porque siempre que pude leía Gramsci, siempre que pude estudié lo que pensaba. Pensé en sus años de cárcel. Compré los cuadernos de Gramsci. Y claro, una biografía tiene que partir del comienzo en Sardeña, cuando era un hombre muy pobre, muy, muy pobre, con un padre muy, pero muy tirano. Y esa biografía, por supuesto, va a derivar en un momento del mundo donde la revolución bolsevique de 1917 era central. Y donde realmente transformar el mundo estaba muy, muy cerca. Se sentía que era posible, ¿no? Y Gramsci apoyó el socialismo, apoyó la revolución rusa. Y fíjense con quién trabajó Gramsci. No lo vas a poder creer. Con Benito Mussolini, que era de izquierda y después fue fascista. Y bueno, ¿y cómo terminó Mussolini, no es cierto? Pero Gramsci dejó una obra. Una obra que todavía hoy no sirve para comprender la realidad. Una biografía también da cuenta de esa vida y también tiene que hablar de su físico. Era un físico por lo que uno lee y por las fotos que uno ha visto, ¿no es cierto? Con dificultades. O sea que Gramsci tenía que vivir en un mundo que no lo comprendía él, tener problemas físicos severos, tener una muy mala salud y sin embargo, mirá la obra que dejó. Cambio de tema. Camino unos pasos y saludo a Sebastián Merallo. ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo va? Bien. Hola, gracias por la invitación. No, por favor, me dijiste que diga que sos profesor de enseñanza media, pero sos mucho más que sos. Todos sabemos eso. Pero, ¿qué pensás cuando alguien amenaza la educación pública que es tan central para todos? ¿Qué pensás vos? No, obviamente es indignante y está bueno un poco hacer historia para volver a esos viejos valores, ¿no? De la educación pública y popular también, si se quiere. Y está bueno para eso hablar un poco sobre Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Con todo lo que ello implica. Que es algo que nos lleva un poco hacia la historia del siglo XIX, pero también a los problemas del presente, ¿no? Como bien vos decís. Pues fíjate que se animó a traer las señoritas de Estados Unidos. Se animó a traer maestras de Estados Unidos. Por ahí no salió bien, no importa. Pero le decían cariñosamente el loco Sarmiento. Y, bueno, uno podrá discrepar con muchas cosas, pero el impulso que le dio a la educación fue brutal. ¿Cómo lo pensás vos? Tal cual. Yo creo que, bueno, además el valor que él le pone a la educación pública desde el Estado, ¿no? Que eso aparece un poco en las discusiones que tiene en las cartas quillotanas con Alberti. Pero tal cual, como vos lo comentás en su viaje, ¿no? Que hace primero por Europa, donde queda un poco desilusionado con el modelo educativo. Sí va a tomar del modelo prusiano la cuestión de la rigidez. Y del modelo francés un poco la organización, ¿no? Y las escuelas normales, que eso va a venir luego de la mano también con lo que toma de Estados Unidos y en particular de Massachusetts, de Mann y de Mary Mann, ¿no? Que va a venir también aquí su esposa. Mary Mann, claro. La famosa. Así es. Y, bueno, vienen alrededor de 65 maestras para esas escuelas normales, ¿no? Donde se va a enseñar también a hombres y mujeres, ¿no? La cuestión de género también lo atraviesa a Sarmiento. Él decía que el progreso de una sociedad se iba a medir por la emancipación de la mujer, ¿no? Si bien, obviamente, estamos hablando del siglo XIX, y iban a tener ese rol de educadoras, ¿no? Bueno, y por eso el rechazo también. O sea, había mucha gente que rechazaba cómo una mujer va a estudiar. Tal cual. ¿Por qué tendría que estudiar si puede bordar y cocinarle al marido de los hijos? ¿Para qué va a estudiar? Y generó mucho rechazo. Mucho rechazo. Tal cual. Además tenía la complejidad de que eran maestras protestantes, y bueno, en un país católico eso costaba un poco también. Bueno, y Sarmiento también nos permite como problematizar, ¿no? Y como bien vos decías, es un personaje que está cargado de tensiones, y nos pone un poco el Día del Maestro, ¿no? En esa tensión de cómo abordarlo, cómo explicarlo. Porque además de ser un polímata, era una persona que tenía muchas facetas, y es difícil a veces distinguir su parte de literato, su parte de educador, de su parte política, y también de esos escritos, ¿no? Bueno, yo le tengo una enorme admiración. Reconozco que ha dicho algunas barbaridades sobre lo popular, que mejor ni repetirlas, ¿no? Pero el impulso que le dio la educación, solamente Sarmiento. O sea, no hubo un protombre en el siglo XIX que le diera semejante impulso a la educación. Por supuesto. Era moderno desde el siglo XIX, con todo lo que eso implica, y además fundó más de 800 escuelas, bibliotecas populares, también la ciencia, ¿no? Es un hombre que rosa casi lo positivista, y la palabra progreso lo atraviesa por completo a Sarmiento. De hecho, en Chile escriben el diario El Progreso, pero si uno lee su libro, por ejemplo, que habla de la educación popular, que es de 1850, ahí la palabra progreso aparece mucho, obviamente en contraposición a lo que él llamaba la barbarie, ¿no? Que estaba un poco más asociada a los autóctonos. Y al gaucho, más que nada, ¿no? Eso es lo que no compartimos con Sarmiento, por lo menos yo. Pero, ¿qué queda de ese impulso? ¿Cómo vivís hoy la escuela pública, vos que trabajas todos los días en ella? Yo creo que la escuela cambió un poco, ¿no? Obviamente esa rigidez se volvió un poco más laxa. Sarmiento hablaba en particular también de la escuela primaria, hoy tenemos otro tipo de sistema educativo, pero por supuesto que mantenemos como valor también como país, ¿no? La cuestión de lo público, lo laico, lo gratuito, ¿no? Y eso son cosas que no debemos perder, también para pensar en esto, ¿no? La cuestión del progreso y el avance para todos y todas. De alguna manera que lo atraviesa Sarmiento, obviamente con su complejidad, ¿no? Con lo que eran esos primeros presidentes históricos y bueno, con toda su tarea. Claro que eran además militares, eran militares, eran intelectuales, tenían vidas que uno dice, ¿cómo puede ser que agarre el caballo y se vaya de Buenos Aires a Chile a caballo, no? O que viaja entre kilómetros. Claro, te preguntás, ¿cómo lo hacían? Bueno, lo hacían. Y sos profesor de historia y de geografía, ¿no? Sí, en realidad de historia y de formación ética y ciudadana en diversas instituciones de escuela media de acá de la capital federal. ¿Y cómo es hoy pararte frente a los alumnos, frente a un siglo XXI donde está desde el rincón del vago hasta la inteligencia artificial? Tal cual. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que hoy estamos justamente asistiendo a una nueva modernidad en la cual los docentes estamos abiertos también a ese cambio de cómo nos enfrentamos a las nuevas tecnologías y cómo hacemos también para justamente no aburrir en cierto sentido porque cuesta un poco, ¿no? La cuestión del teléfono celular y los demás objetos móviles con los cuales contamos ahora en el aula nos ponen en tensión también a la hora de enseñar. Pero creo que tenemos que buscar nuevos canales y nuevas alternativas para llegar a las nuevas generaciones y que la escuela siga siendo un espacio de encuentro, ¿no? De humanización sobre todo. Yo creo que es bueno dejar un poco los teléfonos y encontrarnos con el otro, que cuesta mucho, ¿no? Obviamente, pero es lo más difícil parecería ser que es lo más difícil, ¿no? Me parece que son dispositivos captados por, bueno, captados por el capitalismo, ¿no? Son dispositivos que lo que proponen es finalmente que estés encerrado en el dispositivo, no que salgas al encuentro cuerpo a cuerpo con el otro. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual. Por eso hay muchas aplicaciones, ¿no? Y cosas gratuitas porque, bueno, si captan nuestra atención, digamos, trabajan con nuestros datos. Entonces, por eso son gratuitas y eso hace que nos enfrentemos al desafío de competir como docentes contra eso, ¿no? Y usar el teléfono, sí, como un insumo. Aprovechar que ahora a través de la computadora, del celular, podemos acceder a toda esta información. Bueno, quizás antes teníamos que ir a todos los tomos que había escrito Sarmiento para saber algo. Claro, claro. Tenías que ir a diccionarios muy grandes, ¿no es cierto? Hoy hay una facilidad bastante importante, ¿no? Así todo, así todo uno se pregunta, cambió muchísimo la época, claro, pero ¿qué quedó de la educación de Sarmiento? ¿Qué es lo que vos sentís que sigue presente hoy en las aulas? Bueno, por empezar, el formato, ¿no? Con los pupitres, con el docente adelante del aula, con la pizarra. Sí, yo iba con delantal blanco, hoy ya no tanto, ¿no? Eso cambió un poco, ya no es tan rígido, por eso decía, ¿no? Como una institución de esas que hablaba Foucault, ¿no? Del control de los cuerpos, bueno, eso ya no está. Se nota en la juventud hoy en día, está bien que así sea. No, lo que tenía de bueno el delantal blanco era que unificaba las clases sociales, que no era que un niño sentía que su aspecto era más pobre que el del otro, éramos todos igualitos. Tal cual, igualaba, incluso hombres y mujeres, ¿no? Con los tres compañeros, de alguna manera. Bueno, pero esas cuestiones se mantienen, no las cuestiones de forma, pero creo que nos enfrentamos a eso, ¿no? Como a esta cuestión de cómo hacemos para que la escuela siga siendo atractiva, perdón, para los chicos y que sea un lugar en el cual van a aprender cosas que quedan por fuera de estas nuevas tecnologías o que las pueden buscar en el teléfono. ¿Vos cuando estás frente a un aula, sentís que lo que propones llega al otro? Sí, pero bueno, yendo desde un lugar de reflexión, de pensamiento, de pensamiento crítico, creo que la escuela hoy tiene esa tarea, ¿no? Generar pensamiento crítico al margen de lo que yo puedo encontrar como un dato fáctico o algo por el estilo en un teléfono o en una compu. Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Poder salir de la escuela y tener pensamiento crítico, poder leer por mi cuenta, abordar un texto, elegir si quiero ir o no a la universidad o quiero estudiar algo que tiene que ver con las nuevas tecnologías hoy y ese tipo de cosas, pero me ayuda a mi vida como individuo, ¿no? ¿Tu vocación cómo surgió? Bueno, en la escuela secundaria, yo en realidad iba a una escuela que tenía más que ver con lo contable, soy perrito mercantil, pero a partir de algunas lecturas, yo empecé leyendo a Felipe Piña, lo reivindico bastante a Felipe. El amigo Felipe iba a venir hoy, no, no pudo venir, sí. Que es criticado a veces en la academia por la cuestión de la divulgación y demás, pero para mí está buenísimo como aproximación. Y además él viene de la academia. Por supuesto. Él viene de la academia y hace una tarea para mí estupenda. Uno aprende mucho con Felipe. Por supuesto, además quienes intentamos divulgar historia, obviamente lo tomamos a Felipe como... ¿Lo tuviste como maestro o no? No, no, yo no. Porque él dio clases, creo, en el Pellegrini. Claro. En una época. Si no, no lo tuve como profe, lamentablemente. Y bueno, a partir de ciertas lecturas empecé a darme cuenta que más que lo contable, lo mío era la historia o las ciencias humanas o sociales. Y bueno, a partir de ahí surge con algunas lecturas. Bueno, fantástico conversar con vos porque además sos una persona muy joven. Entonces, al ser muy joven tenés una idea de exactamente lo que está ocurriendo ahora, y cómo llegar. También tu educación fue una educación dentro de casi el siglo XXI. Tal cual. Sí, terminé la escuela secundaria en el año 2010, así que una distancia menor con los alumnos que quizás otros profesores. Lo cual es un desafío también, ¿no? Porque el ser joven a veces hace que uno sea más descontracturado y pierde quizás esa rigidez de la que hablábamos antes. Pero bueno, es una constante tensión que nos desafía a lo nuevo, ¿no? Sebastián, muchas, pero muchas gracias. Un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, un placer escucharlo y también pensar en Sarmiento. No es algo para dejar de lado. La impronta de Sarmiento funda muchas de las mejores cosas de esta Argentina que vivimos. Esto es otra trama y enseguida regresamos. Hoy hablé de Anton Chekhov y qué maravilla poder volver a hablar de Chekhov a partir de un espectáculo hermosísimo. Hermosísimo. Cuando uno piensa en la gaviota de Chekhov, piensa en la infelicidad. Maya es infeliz, no se casa con quien querría casarse, acepta su existencia, yo diría, muy sacrificada. Pero la vida va por ahí, no sólo cuando en el año 1900 escribió La Gaviota. Ahora, ¿cuál es la sorpresa impresionante de esto? Ustedes ven a una mujer tomando vino, un hombre tomando vino, ¿cuál es la sorpresa? Llegás al teatro de Guillermo Cacache, el mismo de Solo camina un poco más lento, el mismo, exactamente el mismo. Mi hijo solo camina un poco más lento. Y te encontrás con una mesa, una mesa cuadrada. Y allí hay pan, hay vino. Y el propio director va ubicando a los actores, allí algunos con micrófono, otros sin micrófono. Y comienza la obra. Y no se mueven, están allí, presentes, contando la historia de La Gaviota. Pero aquí, aquí viene un punto que es importante, es una adaptación libre de La Gaviota. Libre de La Gaviota. Y tiene, tiene como adaptación libre la prioridad que le da el autor en este caso. Y esa prioridad hace que Maya sea la gran relatora de la obra, sea la que cuenta lo que ocurre. Y Nina, Nina, que le han regalado una gaviota muerta, se convierte en la metáfora de lo que Trigorín, un escritor pedante conocido en ese momento, va a ser con ella. Es decir, la va a llevar a Moscú, pero va a ser quizás un poco cruel, o ese amor resulta un poco cruel. Siempre el amor cuando choca, cuando no es correspondido, es cruel. ¿No es cierto? Quiero nombrar a los actores, tengo aquí un machete que me ayuda. Paula Fernández Barak. Qué talento, el de Paula Fernández Barak. Por favor, por favor. La obra es de Juan Ignacio Fernández, aunque es de Chejo, la intervino Juan Ignacio Fernández. Pilar Boyle, Pilar Boyle hace un papel que no lo podés creer, no lo podés creer. Hace el papel más duro, Pilar, el más duro, que es Treplev. Treplev. Que quería cambiar el teatro y que decía algo que yo pienso actualmente. Si no cambiamos la forma, no hagamos teatro. Para eso está el teatro comercial, que hacen siempre lo mismo. Hay que cambiar las formas. Otros actores. Marcela Gerti. Excelente. Clarissa Korovski. Korovski, sí. Romina Podam. Bueno, tenés que ir. Podés entrar por Alternativa Teatral. Es cerca del Parque Les Ames. La calle se llama Enrique Pinochieto. 483. Lo digo de memoria, 483. Y disfrutá del genio Chejo. Cambio. Seguimos en el teatro de vanguardia. Seguimos en el teatro que a mí me apasiona. Elena de Arratos. Una obra de Juan Azar. Juan Azar también actúa aquí. Junto con Laura Capellano y Valentino Norton. Estuvieron los viernes a las 21 en un lugar hermoso que es el espacio Itaca. Y aquí hay un método de actuación que tiene que ver con los antiguos payasos rusos. ¿Cómo actuaban los antiguos payasos rusos? Eran pura máscara. Pura gesticulación. Puro movimiento. Y Elena... Elena murió. Elena murió. Pero alguien se conecta con ella desde la muerte. Se conecta con ella. Y Elena vuelve. Si vuelve, ¿cómo vuelve? Vuelve con una manera de actuar. Una manera de moverse. Que sostienen desde el principio hasta el fin los actores. No es realismo. No es naturalismo. Pero es otro mundo. Es el mundo del teatro. Acordate, espacio Itaca. Elena de Arratos. Porque de Arratos está. Y de Arratos no está. Se va. Y hay otra mujer en su lugar, que es Hilda. Teatro de vanguardia, señores. Hay que ir al teatro. Hay que meterse en los sótanos. Y hay que cambiar de tema también. No podemos hablar de teatro todo el tiempo. Melina Furman, tanto talento. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy gusto. Doctora en educación. Impresionante. Es bióloga. También. Y acá tengo libros tuyos. ¿Enseñar distinto? ¿Se puede enseñar distinto? Claro que sí. ¿Cómo? Muchos lo hacen además. ¿Vos lo hacés? Lo hacen. Yo trato. ¿Y cómo? Creo que ese parte del trato no es casual. El yo busco. Es una búsqueda de partir desde lo que uno hace bien, de lo que funciona, de mirar las clases que uno da todos los días con ojos curiosos, con ojos reflexivos, pensando, bueno, ¿qué de esto funciona? ¿Sale bien? Logra que los ojos del otro lado brillen, que los niños grandes entiendan, pueden hacer cosas que antes no podían y que no tanto y tengo que transformar, tengo que innovar. ¿Se puede lograr esto? Claro que sí. Se puede, primero mirando, tomándose el tiempo para mirar lo que hacemos todos los días, quienes somos docentes, hacerlo con otros, con otras en equipo, compartir las evaluaciones que tomamos, las producciones de los chicos, a ver qué es lo que nos está resultando, qué no está funcionando tan bien, entonces tenemos que cambiar, tenemos que pensar en nuevas modalidades de trabajo más activas, con los alumnos más como protagonistas, debatiendo, resolviendo problemas, investigando, no tanto solo escuchando lo que tenemos para decir, un poco sí, pero no todo el tiempo. Hay un libro tuyo aquí que es Guía para criar hijos curiosos, es fantástico que los hijos sean curiosos, es fantástico que uno siga siendo curioso, que siempre seamos curiosos, pero hablemos de este libro. Este libro nace de una búsqueda de cuando yo fui mamá, mis hijos ahora tengo mellizos que tienen diez, cuando tenían unos cuatro o cinco y conversábamos con amigos, yo vengo trabajando en educación hace muchos años y mi sensación era que el resto de las familias en general tenían la sensación de que uno pensaba la educación en los hijos considerando a qué escuela los mando, que está muy bien, esa es una pregunta grande, ¿a qué escuela los mando? Siempre yo trabajando en educación era la pregunta que me hacían. Y lo que nos faltaba pensar era qué pasa en casa, más allá de esto de tercerizo en la escuela, que por supuesto tiene un rol clave en la educación de los chicos, pero también todo eso que hacemos en casa, qué jugamos, qué charlamos, qué experiencias tenemos, qué compartimos, hace y mucho a ese vínculo que los chicos van construyendo con el conocimiento que se va como tejiendo desde los primeros años de vida. Entonces el libro habla de eso, de qué podemos hacer en casa para contagiar esa curiosidad, para compartir aquello que a nosotros como adultos nos apasiona, para ver qué hacemos con las preguntas de los chicos, las contestamos directo o vamos a investigar con ellos. Ahora eso también tiene que ver con lo que podés hacer en el aula. Totalmente. A mí me pasaba como educadora que un montón de cosas que sabemos del mundo de la educación formal o del campo de la educación, después los padres y madres no las sabían. Entonces, bueno, hablemos de eso, hablemos de inteligencia emocional, hablemos de qué hacer con las preguntas, como te decía recién, hablemos de cómo enseñar a razonar. Ahora, ¿en qué cambió en estos últimos años la educación formal? En algunas cosas no tanto, si uno va a un aula de escuela secundaria, por ejemplo, hoy todavía hay mucho de enseñanza frontal, se llama, donde hay un profesor, profesora, contando información que a veces es más interesante, con un poco de suerte, a veces no tiene tanto sentido para los alumnos, y los alumnos escuchando, tomando notas y repitiéndolo en una evaluación. Esa es la parte que todavía quedó como muy parecida. O sea, que estudiando sobre vos, porque te voy a entrevistar, tengo que estudiar sobre vos, hablas de maestros faros, ¿no? O sea, un maestro, yo me acuerdo que en tercer año estudiábamos rosas, unitarios y federales, y el maestro dividió el aula en dos. Dijo, bueno, a ver, los rositas, los auditorios. Teníamos 15 años, creo, tercer año, secundario, 15 años. No, y fue fabuloso. Y a partir de ahí, no me lo olvidé, y a partir de ahí, y fue antes de Cristo, imagínate, y a partir de ahí, repito, esto de todo lo que te puede dar un maestro, cuando tiene creatividad también. ¿Cómo te puede cambiar el rumbo de algo que por ahí ni pensabas que te interesaba? Por ahí la historia no era parte de tu repertorio de nada, y de repente dijiste, wow, esto puede ser fascinante. Exactamente, porque puso a los pibes a discutir. Los pibes éramos nosotros. Bueno, todavía hay, yo te diría, a nivel sistémico, y yo investigo mucho, bueno, qué pasa dentro de las aulas. Todavía lo que más pasa no es eso, ojalá pasara eso. Y siempre ha habido profesores de estos faros que nos iluminan una parte del mundo que no conocíamos, pero todavía la enseñanza sigue siendo muy transmisiva, sobre todo a medida que los alumnos se van haciendo más grandes. Es una educación que no termina de tener sentido para quien aprende, y entonces hay casos heroicos, maravillosos, de docentes que hacen cosas creativas, pero todavía necesitamos más de esa creatividad. ¿Y qué se puede implementar de esto que vos proponés en la educación pública hoy? Todo. Todo. Yo trabajo mucho con profesores y maestros de educación pública y privada también de escuelas. En estos años venimos haciendo distintos programas como de acompañamiento a escuelas en red de distintas partes del país. Te doy un ejemplo de estos últimos años. Uno de los programas últimos en los que trabajé se llama Planea de UNICEF Argentina en redes de escuelas públicas en Tucumán, en Chaco, ahora en Córdoba. Y una de las cosas que hacíamos era, bueno, trabajar con los profesores a cómo cambiar el contenido, también pelado, que los docentes a veces explican y ya está, en proyectos, en retos, en desafíos, como esto que contabas vos de tu profe Faro. Y te doy un ejemplo que me gusta mucho, que es gráfico para contar esto. Una unidad de literatura donde trabajaban sobre la literatura de terror. Puede empezar de manera más tradicional, escolar, con un profe que diga, bueno, alumnos, qué características tiene la literatura de terror, ¿no? Y enumeramos, describimos, hasta ahí está... Alguna bruja traemos. Está muy bien, pero en general eso pasa, ¿no? Entra medio y sale. La transformación fue armar un proyecto donde la pregunta que iniciaba no era qué características tiene la literatura de terror, sino qué historias te asustan más. Claro. ¿Qué es eso que te da miedo? El hombre de la bolsa. Claro. ¿Cuál es y por qué? ¿Qué es lo que hace un escritor, una escritora o un cineasta que hace que no puedas dejar el libro pero a la vez te mueras de miedo? ¿Qué recursos usa? ¿Cómo logra ese clima? Ah, fantástico esto que contás. Y a partir de esto, los alumnos sí, leían textos de terror, analizaban, se ponían a escribir ellos, todo esto terminaba con un producto final que era, en este caso, un tráiler, un avance de una peli de terror, cortito en video, filmado por los alumnos, donde tenían que usar eso que habían aprendido al servicio de hacer algo que realmente tenía. O sea, que ese alumno podría ser en el futuro un cineasta, un escritor, podría pensar en distintas cosas afines a este proyecto que estás planteando. Totalmente, versus simplemente haber escuchado sobre la literatura de terror y que eso haya pasado al olvido. Entonces, hay algo de trabajar en red con muchos docentes, con buenas propuestas, que transformen el contenido curricular en cosas de la vida real, que provoquen esas ganas. Es un saber vivo. Totalmente, y en todas las áreas del conocimiento hay saber vivo, si uno lo busca. Claro, que no vengas a repetir como un loro algo que aprendiste de memoria, sino darle un saber, darle un movimiento a la cultura, darle un movimiento a los libros. Imagínate si ese profesor Faro que contaste hubiera simplemente explicado, los unitarios son tal cosa, los federales tal, los otros. Hoy no me lo estarías contando. No, exactamente, exactamente. ¿Y qué consejo le darías para atraer a los chicos? ¿Qué es lo que le dirías a los docentes para poder atraer al alumnado? Bueno, primero buscar todo el tiempo la conexión entre el contenido y la vida real, entre el contenido y aquello que los chicos saben y traen. Escuchar también, hacer actividades donde los alumnos tengan, que ellos también formular preguntas, que tengan voz, que tengan voto. Por ejemplo, en mi área, yo soy bióloga de origen, entonces me dediqué muchos años en la ciencia de las ciencias. Ciencias duras. En general, de las ciencias naturales, exacto. En general, la ciencia es una actividad fabulosa de investigación, de exploración. Y en general, en las aulas es un área que da o resulta muy aburrida o da temor, incluso porque pareciera muy difícil. Entonces, mi consejo es, vayan a buscar el mundo de los fenómenos al mundo real. Vayan a observar, vayan a medir, vayan a recolectar. Con eso vamos construyendo las ideas. ¿Y cómo surge en vos esta vocación por la enseñanza y por la transformación de la enseñanza? Primero empecé, siempre me interesó el aprendizaje. Entonces, cuando era bióloga, trabajaba en laboratorios de aprendizaje con modelos de animales, neurociencias, y viendo cómo una ratita le enseñabas algo nuevo y viendo qué pasa a su cerebro. Y después empecé a sentir que no me alcanzaba, que había algo de lo humano, de lograr que otro aprenda, de lo que uno aprende cuando uno está enseñando. Empecé a dar talleres para niños, campamentos científicos, empecé un poco a explorar por ahí. Dije, es por acá, esto es fascinante. Y te quedaste allí, Melina Furno. Bueno, recomendemos tus libros, Enseñar Distinto y Guía para Creadijos Curiosos. ¿Hay más libros? Hay más libros, hay varios más. Tampoco, varios más. Fantástico, los estuvimos viendo mientras hablábamos. Muchas gracias, Melina. Gracias a vos, un placer. Tengo muy, muy poco tiempo, pero quiero despedir a un escritor, alguien que sabía todo de literatura. Luis Cittarroni. ¿Cómo lo vamos a extrañar a Luis Cittarroni, que falleció hace muy, muy poco? Y que, a través de una novela como, por ejemplo, Las peripecias del No, construyó un artefacto que pertenece a la vanguardia, a la vanguardia de nuestra literatura. Pero, cuando uno hablaba con Luis, uno se preguntaba, ¿cómo pudo leer tanto? Aún los que hemos leído mucho por trabajo, nunca, nunca nos podemos ni siquiera aproximar a todo lo que Luis sabía de literatura y todo lo que transmitía. Quería terminar este programa diciendo, Luis querido, te extrañamos y te vamos a extrañar mucho más. Aquí termina otra trama. ¡Gracias!